¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pocas imágenes pueden tener ese valor clarificador de qué es la vida y el ADN lo cumple. Por eso se ha llamado la Mona Lisa de la ciencia moderna, por eso el ADN ocupa ese lugar icónico y hoy en los tiempos en los que no solo hemos aprendido el ADN qué es, incluso hemos aprendido a leerlo, sino que lo podemos remodelar, se convierte también en el icono de la remodelación de la vida en la Tierra. El ADN es la molécula más importante de la vida. El ADN es una molécula en cuya estructura uno encuentra el manual de cómo construir un organismo. Por tanto, es un mensaje. El ADN es el portador de la información genética. Desde el punto de vista químico, el ADN es el ácido de exoxirribonucleico. Está formado por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan entre sí formando una doble hélice. Cada nucleótido está formado por un azúcar, un fosfato y unas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas en el ADN están formadas por adenina timina, guanina y citosina que son complementarias. La información genética en el ADN está formada por la secuencia de esas bases nitrogenadas. En 1952, la investigadora británica Rosalyn Franklin obtenía una imagen del ADN mediante técnicas de rayos X, que fue clave para demostrar por primera vez cómo debía ser su estructura, que hasta entonces era un misterio. Gracias a esta imagen, las investigaciones de Watson y Crick recibieron en 1962 el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN. La molécula de ADN es una doble hélice, pero esa doble hélice se puede separar en sus dos cadenas simples. El proceso es muy parecido a cómo se abre cuando abrimos o cerramos una cremallera. Cuando tenemos las dos cadenas separadas, cada una de ellas, por el fenómeno de la complementariedad de bases, puede servir como molde para construir una cadena doble nueva. De tal manera que, tras el proceso de replicación de ADN, lo que ocurre es que, a partir de una molécula de ADN, tenemos dos moléculas que tienen exactamente la misma información que la molécula original. Así podemos transmitir la información genética de una forma muy fiel y fidedigna de células madres a células hijas. Las diferencias entre los distintos individuos no es demasiada. Nos diferenciamos unos a otros en un 0,1% de ese contenido de ADN en nuestras células. Ese bajo porcentaje es el que nos hace diferente. Sin embargo, si nos comparamos con otras especies, como por ejemplo el chimpancé, podemos decir que tenemos una alta similitud. Un 96% de la información contenida en el ADN es similar entre los humanos y los chimpancés. Incluso con la mosca del vinagre ese porcentaje llegaría hasta un 60%. Esto es debido a que mucha de la información que está codificada en este ADN es necesario para funciones básicas celulares. Y tan solo ese pequeño porcentaje que nos diferencia serían genes que estarían dándonos esa parte diferencial entre animales y humanos. El ADN es un material que lo que hace es transmitir la vida de cualquier ser vivo. Entonces, genéricamente es muy conservador. ¿Por qué? Porque la vida es una estructura que no se puede andar, digamos, manipulando de manera súbita porque podría originar cambios que acabasen con una especie. Sin embargo, la vida en nuestro planeta, que está interactuando con el medio ambiente, con otras personas, con sustancias tóxicas, etc., tiene que adaptarse y ahí se produce una serie de cambios, normalmente puntuales, que se llaman mutaciones. Estos pequeños cambios o mutaciones es parte del enriquecimiento en la variabilidad del ADN. Sin embargo, aunque la célula es capaz de corregir estos errores, en muchos casos se pueden mantener, dando lugar a que genes cambien su secuencia de ADN y puedan codificar a proteínas con nuevas funciones o bien que puedan dar lugar a enfermedad. En el año 2000, los científicos Francis Collins y Craig Venter secuenciaron el primer borrador del genoma humano. Esto permitió compararlo, por ejemplo, al de personas que padecen una enfermedad e investigar si la causa de esa patología podría estar en cambios en su genoma. Hoy en día, los científicos investigan cómo editar el ADN para corregir errores y curar enfermedades de origen genético. Nosotros estudiamos la epigenética, que significa que ello está por encima de la genética, por encima del ADN. Son las marcas químicas que controlan la actividad del genoma. En este sentido, todas las células, el grupo humano, desde la retina a la piel, tienen el mismo ADN, pero tienen funciones muy distintas. Eso es debido a la que tiene una distinta epigenética, un distinto control de su genoma. Nuestro trabajo de investigación se centra sobre todo en investigar los mecanismos epigenéticos del cáncer, cómo se desregula el ADN en los tumores. Los principales logros del laboratorio han sido hacer comprender que la epigenética es clave en el cáncer, que la célula cancerosa pierde la memoria de lo que era y es otra cosa, otra célula que ahora prolifera, se divide y no recuerda su función normal. Y esto ha permitido diseñar ya siete fármacos que se usan en el contexto de leucemias, linfomas y sarcomas en pacientes exitosamente en estos casos. Nuestro trabajo de investigación consiste en caracterizar las variaciones que se detectan en los procesos de secuenciación, determinar el carácter patológico o no de una mutación, para ver cuál es el daño que está produciendo en las células y cuál es su relación con la enfermedad. De tal manera que podamos hacer un diagnóstico precoz, hacer un seguimiento de estos pacientes e incluso diseñar terapias que puedan evitar o ralentizar el desarrollo de la enfermedad en estos pacientes. Nosotros lo que tratamos de hacer es detectar cambios a través de lo que es la biopsia líquida, o sea, estudiando bien células tumorales circulantes, bien exosomas, bien microRNAs, bien ADN libre en la sangre de personas que tienen un riesgo de padecer una enfermedad o que tienen enfermedades que pueden evolucionar a cáncer y tratar de, estudiando esos marcadores que he mencionado anteriormente, ver si esa persona está desarrollando un proceso que sea premaligno y por lo tanto, antes que el cáncer aparezca, iniciar un tratamiento adecuado a ese tipo de enfermedad. Es un campo muy interesante porque la predicción y la prevención de las enfermedades, sobre todo enfermedades muy graves como puede ser el contexto del cáncer, es básico en nuestra investigación y es lo que va a permitir aumentar la supervivencia. Nuestro grupo de investigación, el tema es la bioinformática de la diversidad genética, explicar la variación genética dentro y entre poblaciones. La pregunta es, por ejemplo, cuando una especie, por ejemplo la especie humana, se encuentra nuevos retos adaptativos, sabemos que la especie humana se ha adaptado a todos los climas y a todos los paisajes de la Tierra. La pregunta es, en cada lugar ha encontrado retos, ¿qué cambios genéticos se han producido? Y todos los genes han cambiado, solo unos pocos, es decir, cuando la especie teme de enfrentarse a nuevos retos, el genoma común todo reacciona o son partes concretas. Conocer todos esos detalles es el objetivo de nuestra investigación. Los avances en el estudio del ADN nos permiten conocer desde qué pasó en la Tierra hace millones de años, hasta predecir qué enfermedades genéticas podrían heredar nuestra descendencia. Es decir, las aplicaciones abarcan campos de la ciencia tan diferentes como son los estudios forenses, la antropología molecular y la medicina personalizada, la gran promesa de la ciencia actual. El ADN es un material que en realidad es una huella dactilar de la historia de los humanos y de la vida en la Tierra. El ADN nos permite, por ejemplo, predecir qué sucedió en las migraciones de los humanos, en la historia de la humanidad y de otras especies de primates. Nos permite predecir enfermedades que sucedieron hace muchos años y cómo ahora se pueden mover a reactivar. permite la caracterización de personajes históricos, revisitar la historia clásica. Tiene muchas aplicaciones que nos hacen comprender por qué somos humanos. Los científicos desarrollan nuevas tecnologías, como suelen ser, nuevas potencialidades que la humanidad puede utilizar en beneficio o no. Y, claro, tenemos una arma muy poderosa que puede cambiar la propia naturaleza humana. Saber, por ejemplo, si queremos cambiar, modificar una especie, dónde hay que tocar. Cuáles son, evolutivamente, las cosas que te permiten cambiar. Qué genes, qué funciones, qué órganos. Qué es lo más labio, qué es lo más flexible, qué es lo intocable. Todo esto es importante tanto para entender cómo ha sucedido la evolución, como si en el futuro queremos actuar y modificar. El tener un retrato molecular de los pacientes nos va a poder ayudar a poder implantar tratamientos muchísimo más eficaces, muchísimo más efectivos y muchísimo más personalizados. Es decir, tenemos que caminar hacia esa idea de medicina personalizada y de precisión, que tenga en cuenta las peculiaridades personales de cada uno de los pacientes. No hay una enfermedad, hay un paciente enfermo. Entonces, ahí es donde está, creo yo, el reto más importante al que nos enfrentamos de cara al futuro más inmediato.